Señor mi Dios, al contemplar los cielos Espírmame, doy las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Música Al recorrer los montes y los bañes Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Música Cuando recuerdo del amor divino Música Que desde el cielo el Salvador envió Aquel Jesús, que por salvarme vino Música Y en una cruz sufrió por mí Y murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Música Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Ese Amén. Al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. 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 Amén.